Noticias del Salvador, señores, está ocurriendo todo tipo de problemática en estos momentos, culpabilidad y señalamientos en contra de Nayib Bukele. Ahora lo están culpando de tener un poder envenenado, quiere decir que la prensa y algunos medios como que les gusta contradecirse, porque de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, no hacen tantas noticias negativas como las que hacen en contra de Nayib Bukele. Noticias actuales 24 7 Noticias al Instante El presidente del Salvador ha pasado de ser representante y presentarse como un tecnócrata a capaz de aliviar los sufrimientos de un país y lo cuestionan de ser un mandatario autoritario que despreciaría las leyes y los derechos humanos, en el cual nosotros podemos diferir de la publicación de Carlos Maldonado en el reconocido medio El País. Según Maldonado, Nayib Bukele apareció a finales de febrero antes de centenares de militares y oficiales de la policía para agradecer su apoyo en la controvertida estrategia de seguridad y su guerra contra las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Nayib Bukele que no está haciendo bien? Es una de las cuestionantes también que nosotros podemos hacernos y preguntar porque Nayib Bukele está haciendo un excelente trabajo en El Salvador. Ahora lo están cuestionando de violador de los derechos humanos, pero hay que ver la otra cara de la historia. Quienes están arrestados y detenidos, si hay algún preso que no es culpable, pues obviamente tenemos que defenderlo. Pero en su gran mayoría pertenecen a una pandilla muy peligrosa que sabemos de qué son capaces. El guiño a las Fuerzas Armadas ha despertado alertas en sectores críticos con Bukele porque afirman recuerda los momentos más duros de la militarización de la seguridad en el país y son una muestra de la transformación radical del mandatario, según el reconocido medio El País. El joven político que se presentó como un líder moderno capaz de enfrentar los problemas que aquejan a los salvadoreños se ha convertido en un autócrata que desprecia las leyes y los derechos humanos, pero que cuenta con un gran apoyo de la gente de su país. Todas las encuestas lo certifican. El 95% de la población salvadoreña avala nuestro trabajo, afirmó Bukele frente a los militares. Bukele logró la simpatía de los salvadoreños en un país harto de la violencia. Entonces, ¿cuál es el problema? El Salvador estaba alto de violencia y Bukele le trajo la solución. Bukele se ha dado querer, señores. Había una terrible corrupción en el país y el presidente Nayib Bukele le ha buscado la solución. Para la mayoría de los salvadoreños, las décadas de gobierno de la conservadora Arena y la izquierdista FMLN ya tras el retorno de la democracia en el 1992 no representaron un cambio en el país. Al contrario, ambas organizaciones son vistas como las responsables de todo el problema. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te chequen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.